Esta mujer no habla ningún idioma, pero pretende conquistar el mundo hablándolos todos. En esta performance no hay diálogo alguno, y al mismo tiempo, diálogo es lo único que hay. Podríamos decir que es fonética intuitiva, gramática melódica, poliglotismo corporal, analfabetismo erudito. Los idiomas, búscala por el mundo. Gracias. 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 Gracias.